Bienvenidos gente al podcast que ya existe ¿O no? Ah, sí, es cierto Acercate tantito más, por favor Si eres tan amable Pues como ya vieron, Denise no necesita presentación Continuando con... Continuando con... Continuando con los invitados que no pudieron grabar en video Cuando estábamos empezando Ahora sigue Denise No sé quién más, no me acuerdo quién más grabó solamente con audio Creo que... Mariana Ah, sí Tu podcast favorita Y... Todo bien Todo bien, no te preocupes Mariana No vas a ver esto Pues nada, ¿cómo te ha ido Denise esta cuarentena? Bueno, empezamos en cuarentena Así que realmente te ha ido igual en la cuarentena Sí No, de hecho hubo muchos cambios Yo en la cuarentena Sí, sí Creo que cuando grabamos... No me acuerdo bien en qué mes grabamos Ah, no, ya había empezado a trabajar Había empezado a trabajar Pero estaba trabajando medio tiempo Por la cuarentena me recortaron de un trabajo donde tenía Entonces en agosto empecé a trabajar en un centro psicopedagógico Donde hay terapia integral para los niños Y empecé como a auxiliar medio tiempo Ahorita ya tengo mi grupo en las mañanas Es de estimulación temprana Son niños chiquitos Son de dos a cuatro años Y pues eso Es un gran cambio para mí ¿Qué es lo que haces específicamente tú, por ejemplo? Yo lo que se trata que trabaje con ellos Es que, por ejemplo, hay niños que a lo mejor les falta un poquito Estimular el lenguaje ¿Por qué estimular? Porque a lo mejor son niños que son hijos únicos Entonces como son hijos únicos Pues no tienen convivencia con otros niños Entonces como solo hablan con sus papás A veces no tienen necesidad Porque si hacen una seña o hacen cualquier cosa Ya sus papás les dan lo que necesitan Y no se desarrolla el lenguaje Incluso tuve un niño que se asustaba Cuando se le acercaban Eso fue este mes Tuve un niño que se asustaba Cuando se le acercaban otros niños Porque él jamás había visto a otro niño en su vida Wow, como los perros O sea, sí Era como de que Si yo me le acercaba todo bien Si a otro maestro se le acercaba todo bien Pero si a otro niño se le acercaba Y lloraba Incluso le tiraba Tiraba golpes Y así Aparte que recientemente Salía diagnosticado con autismo Ok Entonces parte de ¿Qué es el autismo físicamente? La verdad, esto nunca me he metido Tan a fondo O sea, simplemente O sea, es como todo Pues de que, ah, tiene autismo Oh, el autismo Pero no sabes realmente qué Incluso yo Incluso yo como psicóloga Que lo estudié Tenía una idea De lo que era el autismo Tenía una idea preconcebida A la que yo me había hecho De cómo se podía ver O cómo se podía comportar Un niño autista O una persona autista Y hay Hay muchos diferentes Incluso ahora Como hay algunos Que no encajan totalmente Con lo que es el autismo Se les llama Espectroautista Normalmente Los niños con autismo No presentan lenguaje Tienen No hacen contacto visual No les gusta socializar A la mayoría Hay otros niños Que sí se integran Pero que aún así Tienen autismo Otra característica Que he notado Trabajando Es que les cuesta mucho Desprenderse A la hora de Por ejemplo Cambiar Vamos a suponer Vamos a suponer Que estamos jugando Con unos bloques Y yo digo Bueno vamos a guardar Los bloques Y ahora vamos a trabajar Con este material Se sueltan Se tiran al piso Y algunas personas Pueden decir Ay que berrinchudo Pero no O sea no es berrinche Es porque realmente No No lo procesan No lo controlan Otra característica Es que son muy Pueden ser o no Muy sensoriales Hay algunos niños Que no toleran Sentir agua No toleran Sentir Pegamento Porque lo sienten Diferente Hay otros Que por el contrario Casi no sienten Tengo un niño Que se para arriba De unos tubitos De madera Y yo pienso No le duele Y ahí voy yo A poner mi pie Ajá A ver si duele Y si duele Y yo No siente Ok Tiene la piel Así como bien Suavecita Como si fuera Plastilina No sé Entonces Yo sigo Yo sigo aprendiendo Lo que es Al autismo La verdad Al sonido También Cuando son Cuando es temporada De fiestas Que hay Fuegos Artificiales Y todo eso Recientemente Pues también Se está buscando Hacer campañas Porque hay niños Que son muy sensibles Al sonido También para ellos Escuché Me acuerdo En una conferencia Que es como si Estuvieran en una guerra Pues es muy intenso Para ellos No pues sí Sí es una Es una condición Se trata de que se vea Como condición No enfermedad Hay Y o sea ¿Con qué tipo de gente Te toca tratar Que O sea Porque no me imagino Como padre De que Yendo tú a decir Porque a lo mejor Tú estás como desesperado De no saber qué hacer ¿Sabes? ¿Qué te ha tocado vivir En ese sentido Con los familiares Más que nada Hay papás Que se resisten Que si tú les dices Bueno Les sugerimos Que vaya con el neurólogo A hacerle un mapeo A su niño Porque tenemos La sospecha De que tiene Rasgos autistas Uno como psicólogo No puede asegurar De hecho El neurólogo Tampoco debería de asegurar Se supone que son los dos O sea Que todo el equipo Multidisciplinario Psicólogo Psicopedagogo Maestros Papás Todos deben de hablar Pues cómo conviven Con el niño Cómo se porta el niño Qué ven Y junto con el neurólogo Aparte del mapeo Pues determinar Cuál es el diagnóstico No creas que Hacen Hacen el mapeo Del cerebro Y ya Y ahí dice Ah Ahí dice que es autismo Porque salió esto Y esto No No es magia Son ciertas cosas No No es así No pues claro que no Entonces ahí papás Como que se resisten Tuvimos un niño Que sospechábamos Que tenía Asperger Que ahora el Asperger También se considera Dentro del espectro autista Los que tienen Asperger Son un poquito más funcionales Tienen esta parte sensorial De que no socializan Y todo eso Pero Son Son muy inteligentes Se concentran mucho En ciertas actividades Entonces para algunos papás Sus hijos son prodigios Y cuando tú les dices De que No pues es que Es probable que tenga Esto es como de No Y ya no regresan O sea van Hacen a la evaluación No sé por qué Porque los remiten No sé si llega a remite Pues que o sea El hecho de Tener tú que aceptar Procesar Que tu hijo Tiene una discapacidad mental Bueno se dice Discapacidad mental Probablemente Creo que le decimos condición Ya no le decimos Discapacidad O al menos yo no me acuerdo Que le hayamos Porque o sea Están peleados No es que mira Otra cosa que es difícil Entre psicólogos Yo creo Es que sí entiendo Es que sí entiendo En ese sentido De que tienen que ser más Tienen que tener Un poco más de tacto Inclusivos A la hora de nombrar Las cosas Al menos con las personas Con las que conviven Como que no nos ponemos De acuerdo todavía La psicología es algo nuevo No me acuerdo Si yo lo había mencionado Tiene Tiene pocos años Bueno En teoría Ponle que No sé 50 años Algo así No tiene mucho Tiene menos años Que la ciudad Los muchos Entonces No aseguro No aseguro Que sean 50 años Pero Pero sí Pues es algo nuevo Todavía Se sigue investigando Entonces Hay algunos psicólogos Que te dicen No No le digas enfermedad Hay otros Que te dicen No Pero como que no Es algo que le afecta Como que no Hay otros Incluso que No quieren Que los llamemos Pacientes Sino clientes Porque damos un servicio Y ellos nos pagan Y que paciente Denota Enfermedad Y que no están enfermos Entonces Y tú ¿Qué opinas de eso? Yo la verdad Todavía hace poco Sentía que Decir que no eran Enfermedades Era como restar La importancia Era como de que Oye Estamos tratando De que nos tomen En serio De que tomen La depresión En serio De que tomen Todas estas condiciones En serio Y me estás diciendo Que no es enfermedad Casi me dices Que le eche ganas Y ya con eso Se va a sentir mejor Dispiérdate más Temporano Y ya Pero Pero entiendo Pero también entiendo Pues también entiendo Que puede ser pesado Para la persona Para el usuario Para el cliente Es que también está Pues decirle Que tiene una enfermedad Esta idea de que A las personas Que tienen una discapacidad No les gusta Que les digan Que está malito Que tiene Esta cosita O sea Las cosas como son Ellos prefieren Bueno lo que he investigado Yo o he escuchado Ellos prefieren Que les digan Directamente Que es una discapacidad Porque eso es Y no tiene nada de malo Que sea una discapacidad No sé cómo sean Sí pues es que Yo diría que Hay de todo En este tiempo Hay de todo Te aseguro que lo que digamos Puede ser debatido Refutado Pues sí Y más también Porque es algo Que no siento Que todavía Esté tan Definido Todavía no Porque no sé Digamos que la OMS Dijo tal cosa Va a salir alguien por ahí No la OMS No sabe nada Y entonces Sí Incluso entre Usamos Hay algunos psicólogos Que usan el DSM 6 Creo que ya está el 6 Es donde vienen Todas las enfermedades Psiquiátricas Vienen Vienen todas las enfermedades Todos los trastornos Pero entonces A otros no les gusta Que le digan trastornos Porque dicen No pues es que Si le hacemos caso Al DSM Todos estamos trastornados Y entonces Pues igual Hay quienes sí Hay quienes no Sí me Me encontré Con ese problema Porque una vez En la carrera Nos hicieron Nos pusieron el proyecto De un hospital psiquiátrico Y lo primero Que nos decían De que Pura madre Le vas a poner Hospital psiquiátrico Porque la gente Se va a espantar Y era como Ok ¿Cómo le ponemos? Centro de rehabilitación mental No Porque rehabilitación Es como que Ah está un loquito ¿Sabes? Aparte de que O sea un hospital psiquiátrico Suena Suena a Suena a película de terror La verdad Incluso cuando estábamos En la carrera Nos tocó Pues ir al hospital Sí Pero nos tocó Ir al hospital psiquiátrico De Culiacán Y todos así Y todos así como de Y todos No No piensen eso Sí No creen que es como En las películas Y que no sé qué Pero fíjate Que hicieron tanto énfasis En que no era como En las películas Que a mí se me hizo sospechoso Pensé Que nos están ocultando ¿Por qué se esfuerzan Tanto en decirnos Que no es como En las películas? Ajá ¿Qué opinas De la condición De ese hospital psiquiátrico? Le faltaba Pues creo que era Un hospital No sé si Si del gobierno Pues ya dije Que era de Culiacán Es público Bueno Sí Siento que sí Le faltaban ciertas instalaciones Incluso no todos Los que estaban ahí Era porque tuvieran Alguna condición mental Era porque Algunos lo usaban Como asilo O sea Había familiares Que dejaban a sus Pues a alguien Del que no querían Hacerse cargo ahí Y Pues ahí Y ahí quedó Hay una Historia O no sé si historia Pues pero una Como crepipasta Leyenda urbana De que Dejan a mucha gente De ese tipo En la carretera De Obregón No, no sabía Y por eso hay Creo que es Obregón O Hermosillo No estoy seguro Pero pues Ajá En ese transcurso Por eso dicen Que hay tanta gente Loquita En la calle Entonces ajá No sé No me acuerdo Donde salió Pero salió Igual en esa Investigación Que hicimos Para el proyecto Sí Y pues sí Básicamente Me tocó Meterme A investigar Ojalá Te hubiera conocido Antes en ese entonces De todos modos Tuvimos la oportunidad De hablar con Personas dentro Del hospital Psiquiátrico Del Guilecan Y pues nos decían Que estaba Llenísimo Que no había cupo Sí No sé cuántas Sedes Públicas Al menos haya No sé si llamarle sedes Pero lugares Donde se pueden Tratar ese tipo De enfermedades Condiciones Sí De los populares Yo nada más De los que más He escuchado Que yo consideré Ah para las prácticas Fue el de Guileacán Y otro que hay En Tijuana Es de los que más Escucho Nada más Sé que hay más Sé que en Chihuahua También hay otro Sí Pero la verdad Es que también Hay poca gente Por lo menos Cuando yo estudié Hay poca gente Que decide Dedicarse al área Clínica Que es donde Se trata con Los usuarios Los clientes Normalmente La mayoría Se va al área Organizacional Que son los De recursos humanos Reflutadores Sí ¿Y a ti a qué te gustaría Dedicarte? ¿O ya estás dedicándote A algo que te guste? Pues mi especialidad Es en clínica Yo soy psicóloga clínica La maestría También es clínica Infanto-juvenil Para trabajar Con niños Y adolescentes Qué padre Si algún día Nada cierto De hecho Tiene un primito Que no va a decir Su nombre Ni de su mamá Por respeto Pero tenía un problema O sea Estaba muy grande Muy muy grande Que tenía un problema Precisamente de eso Con el lenguaje Él repetía mucho Pues mis mismas palabras Y así Como que estaba acostumbrado A solamente Con su mamá Entenderse Y pues no sé Cómo se le habrá quitado Supongo que lo habrán llevado A algún lugar Y ahora O sea Se sigue viendo Igual de Extraño Es que no sé cómo decirlo Porque está difícil Juzgar desde la ignorancia Un poco Pero es algo que hacemos Con todas las personas O sea Lo primero que hacemos Es juzgar Pero Ajá No sé Si había O sea Si tengo un problema Más grave O si se lo haya corregido O si hayan quedado secuelas Pero si no A priori No soy como una persona Normal O sea No hay otra manera No encuentro otra manera Es que pues también En las películas En las películas Que has visto Donde se representan A personas A lo mejor Con autismo Con Asperger Asperger Todo el mundo lo asocia Con Sheldon El de los científicos El autismo Lo miré hace poquito En una película De un niño No me acuerdo Como se llama Pero salía Johnny Depp Johnny Depp Y entonces Este niño Se veía así Como de Y volteaba Para todos lados No tenía contacto visual Y eso sí es verdad Hay una serie Que se llama Típica Ah pues es que También se puede ver así O sea Hay muchos Tipos Muchos tipos Muy amplia Diferentes tipos De autismo Y yo la verdad Pensaba que el autismo Era pues Ese niño O esa persona Que no tiene Contacto visual Que no platica Contigo Que no tiene Buen lenguaje Y pues no Voy aprendiendo Que no Que puede verse Diferente Incluso mejor Que uno Quién sabe Sí O sea Puede que Bueno no No voy a decir ¿Cuál consideras Tú que es el O O La problemática De Que no se le dé Importancia todavía Tanto a la salud mental Al menos aquí En México Porque yo Bueno Primero contéstame Eso ahorita Te comento ¿Cuál ¿Cuál consideras Tú? Pues es que Yo diría Que Ya no tanto Que la gente No le dé Importancia Sino que El gobierno No sé si decía El gobierno No sé si decía El gobierno O a qué Autoridad Referirme De que Pues no hay Tanta oportunidad O sea No hay tanta Oportunidad Para trabajar Ok No se le invierte Lo suficiente No hay tantas prestaciones Ajá Es difícil La mayoría Son instituciones Privadas Y de hecho Tienes sus pros Y sus contras El pro Es que si tú tienes Una institución Y te va bien Pues te va bien Porque ganas por hora Una sesión Puede costar De 400 a 600 pesos O más Dependiendo de Qué tanto Qué tantos estudios La zona No sé Pero precisamente El problema es eso O sea Yo y mis amigas Mis compañeros Pensamos también Que qué pena Que haya gente Que lo necesita Incluso uno A veces Que necesita el servicio Y no puede tenerlo Entonces A lo mejor Si hubiera más Pues el costo Podría reducirse En todo eso Sí pues como hay Poca oferta Sí Sobre la demanda ¿Así es? Creo No lo quise decir Ok Algo así Sí Está curioso Lo que te quería comentar Ahorita es que Me ha tocado escuchar Que Al menos localmente Ahí está un poco Deficiente En el sentido De que No No ¿Cómo lo puedo decir? Sin sonar Agresivo O sea No resulta ser Lo que las personas Pagan Para que Les ayuden Y No sé tú Como estudiante ¿Qué consideras Que es el problema? Porque si lo comparas Con otras carreras Por ejemplo Arquitectura O sea En lo que sea En el campo que quieras Va a haber gente Que Que lo haga Simplemente por Hacerlo Sí Que no lo haga Pues también O con una vocación Con Con esa ambición Que alguien Que en realidad Sí le gusta Pero El dedicarte A la psicología Y no hacerlo De manera correcta Eficiente Está Preocupante Es como si un doctor Dice Que hueva ¿Sabes? Y le estás pagando Todavía Entonces No entiendo yo Como Esa manera De ver el mundo Pero a lo mejor Tú como estudiante Pues tienes una Una idea más certera De eso Una noción Ajá Sí es que Como te mencioné Ahorita Es difícil No Espera No Si quiero Si sé lo que Quiero decir Pero no sé Cómo No sé cómo Empezar Es que está complicado Porque Tampoco Bueno es que no sé Obviamente está el rumor De que todos los psicólogos Se vuelven locos Con el tiempo No sé Rumor Hate Más hate que rumor Está complicado también Como que Atender a alguien más Sin estar bien tú Yo siento que Ese es un problema Que puede pasar Al menos al estudiar Eso es una de las dificultades La otra es que No hay nada Por lo menos aquí En México Que los regule O sea No hay algo Que Controle Que tú como psicólogo Tengas La Cédula Por ejemplo Para trabajar Sí Cuando tú sales De la carrera de psicología No debes de dar terapia Ok Tienes que hacer una maestría Para poder dar terapia Puedes dar asesoría Creo que eso también Ya no he dicho Puedes dar asesoría Este Supervisado Por otro psicólogo Que sí tenga maestría Pero no hay nadie Que regula eso No hay nadie Que diga Ah Tienes que registrarte aquí Para que seas De los que sí pueden Pero ni siquiera Hay como algo Que no funcione Por ejemplo Aquí no funciona Reglamentación Por donde la veas O sea No hay ni siquiera Una tabla Nada Absolutamente nada Pues Creo que no Y es que también Como te digo Como te dije ahorita Eso era lo que quería decir No nos ponemos de acuerdo Hay psicólogos Que trabajan De cierta manera Y dicen No pero es que Esto es lo que le funciona Y hay otros que dicen No pero a mí me funciona esto No hay como que Esa base científica Evidencia Que digamos Es que así Debemos de trabajar Bueno si la hay La cuestión es que No todos la usan No todas No todas las quieren usar Ay pues ¿Por qué será? Yo creo que porque Nos apantallan A lo mejor Como estudiante Nos apantallan Nos llaman la atención Otros Pues otras corrientes Que también Se les llama Eclécticas Que es ecléctica Que toman Un poquito de todo Que toman De gestal De psicoanálisis De humanismo De cognitivo De conductismo Entonces todo eso Se combina Según Y pues eso es lo que Mejor funciona Para algunos Ok No hay como un Un libro así La psicología Todavía no Se está buscando Que el conductismo El cognitivo Conductismo Pues sea El El que quede El bueno Es el que tiene La evidencia científica Es en donde se llevan A cabo experimentos Investigación Documentación Donde diga Si funciona No te niego Que a lo mejor Alguna técnica O algo que utilicen Otros psicólogos Funcione Pero ellos no saben Por qué funciona O sea Puede que haya funcionado Si lo trabajaron En un niño Que haya cambiado No por la terapia Sino porque Cumplió años O sea Creció y maduró Pasó algo externo Algo externo Entonces por eso Hubo un cambio Pero o sea No saben No saben por qué pasó Es cierto No había pensado eso Si hay muchas cosas Que pueden influir Si O sea Y no hay Ni siquiera tú Como psicóloga O como terapeuta De una persona específica Puedes saber Si lo que estás haciendo O sea Obviamente Influye Eso es lo que se está buscando Llevar un control Para saber Más que nada Si estás teniendo avances Para que si no estás teniendo avances Pues trabajar de otra manera Que la prioridad sea Ayudar a la persona Ok Es que está curado Pues porque De una Bueno Cada cuántas son las Las sesiones O cada cuántas se recomienda Depende de la necesidad De la persona Si es algo muy difícil Puede llegar a tener Hasta tres sesiones A la semana Ok Hay veces que puede ser Una a la semana Una cada dos semanas Dos a la semana Varía O sea Tú nomás Tiras balazos al aire Y si mejora todo bien Y si no Cambias De balazos Pues no No al aire Ese es el punto Aquí si estamos Diseñando un plan Para intervenir De acuerdo a lo que pasó Hacemos Dependiendo Puede ser un registro Anecdótico Para poner Qué pasó Cuando Tuvo Por ejemplo Un ataque de ansiedad Qué pasó antes Qué pasó después Qué Cómo actuó Qué fue Lo que Lo que le hizo sentir mejor Todo eso Para Pues llegar A lo que se tiene que trabajar ¿Y qué es lo más complicado Que has tratado tú? O bueno No sé Hasta qué punto Pues tengo poco Tengo poco Que estoy trabajando En lo mío O sea Como te digo Empecé en agosto O sea No tengo ni el año Sí Pero por el momento Yo creo que Los niños Que tienen Estos ataques Que te digo Que de repente Gritan Se tiran Explotan 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 Porque no nada más Explotan ellos Sino que también Si hay otro niño cerca Lo quieren empujar Lo quieren golpear Y entonces pues Es peligroso Esas Las conductas agresivas Ahorita por el momento Es lo que más difícil Se me ha hecho Porque yo trabajo Con niños Sí Mi meta A lo mejor Es dar la terapia Personal O sea A una persona O a un niño Por el momento Solo he trabajado Con grupos Pero ahorita Tú ya puedes Dar terapia A alguien O no Ya puedo Porque Ya voy a terminar La maestría Pero igual Todavía Con alguien Que me supervise Esa sería La manera ética De hacerlo Con alguien Que me supervise Sí puedo Y tú conoces gente Que haya hecho Que haya dado terapias Sin llevar esas Sí Wow Sí Varios Aquí la vamos a dejar En los contratos Para que no vayan No De hecho yo creo Que la mayoría O sea La mayoría De los que conozco Sí O sea a lo mejor Por eso también Lo que te digo Que varias personas Me han comentado Que tienen problemas Con sus terapeutas Sí Wow Qué triste Sí me estaba comentando De hecho una anécdota Es que Estaba Como que Mi amiga había cancelado La cita Porque no se sentía bien Y ya le había apagado Pues la La cita Le dijo No oye No me voy a poder Y que sí Y ya Como que la La psicóloga Le decía No te preocupes Cuando puedas Etcétera Pero a la hora La hora Se cambió Cambió de opinión Y no la apeló nunca O sea Ya La gostió Ajá La gostió Vilmente la gostió Y es como que Que no se supone Que te estoy pagando Para que Estés ahí para mí Cuando lo necesito Sí es que incluso Yo fui asesoría Alguna vez Y Y tampoco O sea también Le compartí Le compartí A la psicóloga Usaba un método Pues usaba el método Del psicoanálisis Ok Y yo le platiqué Que no me sentía Cómoda Que al contrario Sentía que llegaba Más enojada A mi casa Porque pues El psicoanálisis El chiste La broma local Es que pues Tu mamá o tu papá Siempre tienen la culpa Ok O tu pene Según Freud Literal Yo llegaba Bien enojada A mi casa Mamá Tú siempre me has Hecho esto Y entonces Pues le compartí A la psicóloga Que yo sentía Que no me estaba ayudando Que al contrario Me sentía peor Y me dijo Es que tú estás Reflejando La necesidad De una figura Materna en mí Sientes que yo No te estoy ayudando Y yo Ah Y bueno Ya no quise regresar Y ya no regresé No sé Es que también No es fácil Ir a terapia No es fácil No es fácil Que te confronten No es fácil Que te confronten Y me acuerdo Que cuando yo fui Le pregunté ¿Qué método utiliza? Ay no Y me dijo ¿Por qué es importante Eso para ti? Y yo me da Psicoanálisis Porque me está ahí Tirando preguntas De que Ya le tiene Y sí O sea Sí era eso Sí era eso Pero o sea No hay como que Una manera de Aislar eso No es que no se puede ¿Verdad? De que tú decir No voy a ser psicóloga Ahorita En esta hora No No soy Denise Sí Pues es que sí No Pero Yo creo que igual Tiene sus pros y sus contras Porque te retroalimentas O sea Igual y ves algo Y ves algo que te gusta O algo que no te gusta Dentro de la sesión Pero es que también Estar en la posición De psicóloga Puede ser un mecanismo De defensa Ajá Como de Ya sé ¿Qué me estás haciendo? Hay otro chiste También que utilizan Los que son Bueno para mí No sé si lo utilizan Son los que son De organizacional Cuando llegas A una entrevista De trabajo Se establece El report El report Es como que La persona a la que vas A entrevistar Se sienta cómodo Sienta que te interesas En él Entonces la típica Es de que Hola ¿Cómo estás? ¿Batallaste en llegar? Algo así Sí Y es como de que Imagínate que vas Como tú eres psicóloga Y vas a un trabajo Y te dicen ¿Cómo estás? Batallaste en llegar Y tú de Ya te la sabes Sí, sí, sí Qué loco Qué complicado Hacer ir a terapia Tú siendo psicóloga Un poco Sí, pero Al mismo tiempo Yo creo que Es complicado Pero sabes la importancia Que tiene que vayas O al menos Así lo veo yo Pues claro Si tú estás Dedicándote a eso Ni modo que no veas El valor que va a tener En tu vida Sí, pues hay Y pues igual A veces uno pone Resistencia Supongo Pero Pero A mí personalmente Se me hace padre Saber eso pues Y aparte Tener expectativas A lo mejor Un poquito más reales Yo sé que no Voy a ir Con un psicólogo A pasármelo bien Porque como te digo Hay veces que te confrontan O algo De que te dicen De alguna manera Que lo que estás haciendo Pues no te está haciendo bien Y pues no sé Si a ti te gusta Pero a mí no me gusta Cuando me dicen Que estoy haciendo cosas mal O que yo no quiero verlas Y pues eso también Es difícil Es parte de Es parte de Y hay gente que cree Que va al psicólogo Y se le soluciona la vida Pues Y sí pero no O sea Sí Sí se solucionan Muchas cosas Pero no significa Que ya nunca vas a estar triste No significa Que ya Nunca vas a tener problemas Todo es parte De Todo es parte De la vida Sin problemas No vives La neta O sea Siempre estamos buscando Un problema Para solucionarlo No No distingues Cómo te vas a sentir feliz Si nunca te has sentido triste Efectivamente O sea No sé cómo se llama esa ley De que Siempre que creas algo Creas lo contrario Al mismo tiempo Yo tampoco sé No lo sé La expuso una amiga Siempre se lo digo Cuando la Le doy todo un saludo Siempre se lo digo De que Ah tú expusiste eso Una vez en la clase Y hasta agarró Un plumón Y dijo Voy a dibujar una línea Y al dibujar esta línea Hice dos espacios Y yo Magia Sí o sea Tiene mucho sentido No puede haber algo bueno Sino algo malo Porque cómo mides Que es bueno Sin la maldad Está curioso Pero Cómo Siempre digo Pero cómo gordo Cómo fado No lo sé Cómo te diste cuenta De que querías dedicarte A la psicología Fue un poco random Porque Yo Primero dije Que quería ser Maestra Toda mi vida Bueno Varios años Dije que quería ser maestra Pero luego no quise ser maestra Porque no quería trabajar Con niños Pero Pero la vida Da muchas vueltas Sí El caso que Me acuerdo que Una vez Me pinté una clase Cuando estaba en tercero De prepa Y me daban la materia De psicología ¿En dónde estudiaste? En la prepa UAS Seúl Ok Me puse a ojear El libro de psicología A ver qué encontraba Y me encontré Con las teorías De Freud Claro que sí Las leí Y me quedé Qué loco Y me llamó Mucho la atención Y a partir de eso Pues se convirtió En mi materia favorita Y llegó la hora De que Pues de buscar En qué universidad Iba a estar Antes de que estudias Ajá Y que De que en qué universidad Ibas a estar Pues que ibas a estudiar Y yo dije Psicología Y me acuerdo que Mi papá Psicología Así siempre me ha dicho Que maestra Y yo pues sí Pero ahora psicología Y ah bueno Y luego Ya que Iba a sacar la ficha Ya que era De verdad Pero segura Que quieres estudiar psicología Si tú nunca habías dicho Que quisieras estudiar psicología Y yo pues sucedió Se fue de la nada Pues más o menos O sea como te digo Pasó en tercero de prepa O sea simplemente Lo leí Lo leí Seguí con las clases Y me siguió gustando más Ya agarraste el gusto Sí o sea me gustó Me gustó mucho Yo la verdad Pues a veces Me falta la responsabilidad O sea en la cuestión Cuando estaba en la escuela No era muy Constante Muy responsable Pero en esa materia Sí Porque me gustaba Es la prepa Nadie es responsable En la prepa Sí supongo Seamos honestos No fuiste responsable Y o sea Te metiste Y luego ¿Cómo fue? O sea Todo Fue color de rosas No Lo primero Que te preguntan No si te viniste aquí Porque Querías ayudar a la gente No la vas a ayudar ¿Y tú qué? ¿Cómo que no voy a ayudar a la gente? Es lo que te dicen La primera pregunta Que te hacen Como comunicación O de que ¿Por qué estudiaste? ¿Qué bien de estar? Sí O de que ¿Por qué elegiste esta carrera? O no creas que Por estar aquí Vas a solucionar Tus propios problemas Cosas así ¿Habrá gente que se mete para eso? Yo creo que sí O de que Si creen que no les vamos a dar matemáticas Porque ese también es un chiste local Sí les vamos a dar matemáticas Y todo así como Chale Ok Pero Se entiende Pero es que El primer año Es No sé Si le digan igual En las otras universidades Pero es de tronco común Es como que La introducción Materias Investigación Para ir conociendo Ajá Pensamiento crítico Actividades de integración Para todos los alumnos Todo eso Y ya después Te dan un poquito de todo Pues te dan Materias de clínica Materia de organizacional Materias de No me acuerdo si se dice Educacional Que son pues los psicólogos Que se dedican a trabajar con niños Es como una especialidad Para trabajar con niños Y al final Pues ya Cuando tú eliges la especialidad Pues ya Te dan las materias Que son De tu especialidad Ajá O sea Eliges la especialidad En la carrera Ajá El último año Son cuatro años El último año Tú decides De cuál En el título No dice En el título No dice Psicóloga clínica Psicóloga sí Pero pues Si en la entrevista Para la entrevista Sí sirve Pues en el título No sirve Pero hay algunos En los que sí te piden Que tengas especialidad O algún tipo de experiencia Pues en el área Que se necesitaría Sí Sobre si fue color de rosas Pues tuvo sus altos Y sus bajas Sí O sea Como todas las carreras Lo que sí es que Cuando me dieron Las materias de especialidad Yo entré Diciendo que iba a ser clínica Y muchos durante el camino Cambiaban De que Entraron queriendo ser clínicos Pero se cambiaron a organizacional O al revés Y yo Del inicio al final Quise ser clínica Así que sí Sí me gustó Lo que era relacionado a eso Sí me gustó siempre Y que Me llama la atención Porque Al arquitecto Siempre se le tacha Se le cataloga De extravagante O sea De que Solo se dedica al diseño Cuando en realidad La gama es demasiado amplia En la arquitectura Te puedes dedicar a muchas cosas Es una carrera muy ecléctica Retomando tu palabra Que tenía rato Queriendo acordarme de esa palabra No me acordaba Sí Es una carrera muy completa Muy ecléctica Qué sofisticado Suena Ecléctica La maestría Maestría Calidad Entonces No sé Cómo sea Como psicóloga Analizar ese Esa falta de complejidad De hecho hace poquito Leí una frase Bueno no la leí En un video La desglosaba Un amigo Que no decía su nombre Que era Nos gusta simplificar A las personas Pero nos gusta Que nos aprecien Nuestra complejidad O algo así Entonces Bajo esa premisa Qué onda Con la carrera De psicología Porque a lo mejor Yo también estoy sesgado Por esa misma Tabla No sé Es que eso Me recuerda también Algo que nos dijeron Alguna vez De que tú no eres especial En la carrera Sí Sí Es como de que Tú no eres especial Y yo de que ¿Cómo que no? Si todos somos únicos Todos somos Todos somos un ser Un ser de luz Todos somos líquido o naranja Es que sí No O sea Si somos especiales Si somos especiales Si tenemos Pues obviamente Tendríamos que definir especial Pues si tenemos Nuestra personalidad Si tenemos Nuestras características No Tú y yo No vamos a llorar Por lo mismo No vamos a reír Por lo mismo Pero a la hora Del estudio De la psicología Sí hay cosas Que pueden entrar Dentro de las estadísticas Y esta resistencia A decir No Cada ser humano Es distinto Es lo que personalmente Yo siento que nos retrasa Un poquito ¿Por qué? Porque esas personas O esos psicólogos No quieren No quieren estudiar Pues no quieren hacer El estudio Los análisis Las investigaciones ¿Por qué? Porque te dicen No es que no se puede Evaluar de la misma manera A dos personas Porque son muy diferentes Y es cierto Pero ahí Es lo que se buscaría hacer Lo que yo voy a investigar Va a ser ¿Qué es lo que hace? Como te dije ahorita ¿Qué es lo que hace feliz A una persona? ¿Qué es lo que lo motiva? Pero al final Le cuentas ¿Qué estoy haciendo? Estoy investigando ¿Qué es lo que lo motiva? Lo van a motivar Cosas diferentes Pero mi estudio Mi plan Va a ser el mismo Van a variar los datos Pero el plan Lo que me va a funcionar Va a ser uno No sé si me explico Sí O sea es una metodología Que tiene variables Ajá Queremos una metodología Eso es lo que necesitamos Para mí Y eso es Lo que hace falta Que por toda esta especialidad No sé Pues se ha batallado En En lograrse Ajá Si somos especiales Pues Pero ¿Tú consideras Que está bien Decirle a la gente Que es especial? Pues Sí No Sabes Tengo Tengo Es que puedo entenderlo Desde el punto de vista Del maestro Del instructor De que No vas a cambiar El mundo Sabes No eres Wow La quinta maravilla Porque en cierto modo No pasa nada Si tienes una vida ordinaria Ajá Está muy satanizado Ahorita El tener una vida ordinaria La película de Soul Está muy buena en ese sentido No sé si la has visto No Te la recomiendo Es una película Que básicamente trata Del Del sentido de la vida En cierto punto De encontrar una vocación Etcétera Y Está muy interesante Como El Panorama que te muestran De que en realidad No pasa nada Si tienes una vida ordinaria O sea No todos podemos ser Estrellas de rock Tronando champaña Y es que no todos quieren Siendo millonarios No todos quieren ser Pero ahorita con la tecnología Está muy a la vista De que Ah Esta persona tiene esto Yo también quiero Ajá Como si eso fuera El El éxito Vaya Sí Cuando en realidad éxito Puede ser Tener una familia funcional Ajá Y eso está bien Si es un éxito O sea Si tú lo defines Como éxito propio Está bien para ti Entonces Yo creo que La frase O la El comentario De que no eres especial Viene un poco más En ese sentido Que en el sentido De hacerte De hacerte menos O algo Pues sí Totalmente Si eres diferente Y todo eso Pero Pues Pues eso Pues ajá Pues ajá Sí No vas a cambiar el mundo O quién sabe Puedes cambiar tu mundo Puede ser Y por ejemplo ¿Tú qué opinas? O sea Tú cuando estás viendo Contenido en internet ¿Tú puedes Darte cuenta De algunos problemas mentales Que tiene la gente? Sería muy egocéntrico De mi parte Pensar Que puedo hacer Un diagnóstico Nada más Con ver algo O sea No A veces sí Puedo notar Porque de hecho Son ejercicios Que nos Que nos llegan Que nos llegaban a poner Cuando bromean Sobre que a los psicólogos Nos ponen películas De Matilda Sí es cierto No es cierto Pero si nos ponen Si nos ponen Películas Como de que Analícenme A ese personaje Que encuentran A Dorian Gray Acá Qué Síntomas Qué comportamientos Le ven Y podemos hacer eso O sea Podemos ver Como que parece Que algo hay aquí Algo no anda bien Algo no anda bien Pero Pero hacer el diagnóstico Como tal De decir Este problema mental Tiene pues No especificarlo Pues pero Sí Sí decir Pero a lo mejor Si notar ciertas cosas Y eso te pasa Con la gente que convives Debemos de evitar hacerlo No No debemos de De etiquetarlos O sea Lo tienes que pensar No es como que automático Porque yo Cuando voy por la calle O sea De volada Veo cosas Que yo digo No Yo como arquitecto Que sabe que Pero Oh sí Pues es que sí No sé Es que no solo como psicólogo Yo creo que como Como persona O sea Como ser humano De repente ves algo Conoces algo Y tienes tus propias ideas Preconcebidas Y pues llegas a tus propias Conclusiones Lo que sí hacemos Énfasis Es que al momento De tú estar en terapia O sea Si esa pregunta Ya Si esa pregunta Si esa persona Ya te pregunta Seriamente Sobre algo Ya tú tienes que hacer Lo posible Por dejar Tus ideas Tus prejuicios De lado Y ser Neutral O sea Dejarlo Ser leales Tus ideas Así O sea Porque también Yo he escuchado eso Ahorita que mencionabas Que hay personas Que no se sienten cómodos Con sus psicólogos Que pues de repente Hay psicólogos Que tienen cierta religión Y vas Y te quieren evangelizar Y es como de que No O sea No No se trata de eso No se trata de eso O igual Si tú no tienes Alguna creencia Y esta persona De alguna manera Pues te habla de Dios Y quiere apoyar en Dios Tú no le vas a decir Eso que O sea No Tienes que Al contrario Usarlo O tratar de usar Lo que esa persona Quiera Para Ajá Como Apoyo Que curado Es la idea Es la idea Que igual pues Dios Puede ser Bueno Sea la Deidad Se lo podría decir El dog Bueno La deidad Lo que quieras creer En esta vida O si no quieres creer En nada Pues estás creyendo En el que no crees Nada Ajá Sí, ¿no? Sí El saber usarlo Y por ejemplo ¿Tú cómo en los niños Que Cómo aplicas eso? ¿O ahí es distinto? Ahorita es distinto Porque como te digo Mis niños están muy chiquitos Mis niños de 2 a 4 años Más que nada En esta edad Lo que se usa Son los reforzamientos Los reforzamientos positivos Y negativos Por ejemplo Un reforzamiento negativo Estás Estás haciendo Una conducta Por ejemplo Estás golpeando Un niño Y yo ya no quiero Que lo golpees Entonces te doy Un juguete Para que lo dejes De hacer Ok Y un reforzamiento Negativo Sería bueno Yo te quito El juguete Porque estás haciendo Una conducta Que a mí no me gusta Creo que es así Me hago un poco Bolas con Con los reforzamientos Me perdí Bueno Estamos en la misma situación De que el niño Lo está pegando O en el negativo Ya no lo está pegando Sí Es algo Es algo que queremos Que ya no haga pues No queremos que Ya no queremos Que le pegue A ver O sea Si le está pegando Le hace juguete Para que ponga la atención A otra cosa Por así decirlo Sí Para que Y si le sigue pegando Con el juguete Se lo quita Se lo quita Y ahí sí Cambia la conducta No me hagan Mucho caso Pero No me hagan mucho caso Solo una psicóloga Pero sí O sea La idea La idea con ellos Es trabajar Más que nada Lo conductual Es más que nada Lo conductual Con los niños Por el momento Y hay gente Que te dice No es que los castigos Para los niños O los reforzadores No se deben de usar Pobre niño Pero es que Cuando un niño Está Pues está pequeño Todavía no Discierne bien Que está bien O que está mal Así es Lo que ellos saben Es Si les va a ir bien O si les va a ir mal Si Si lo hacen O no lo hacen Ya más adelante Cuando crezcan Ellos van a entender Los valores Lo que está bien Lo que está mal Si todo sale bien Si todo sale bien Si todo sale bien Que bueno que me mencionas O sea Que bueno que te metiste De esta rama Porque me llama La atención El tema educacional Quiero hablar con alguien También acerca De la educación Pero en este caso Como estás Emocándote en niños ¿Qué opinas de Precisamente De dos cosas Primero De la educación Con nalgadas ¿Cómo? O sea La educación Con nalgadas En el sentido Ah De que Ajá No ¿Por? Porque eso sí Es agresión O sea Tú sí La estás pegando O sea Para mí Es No está Es como Un perro Como en golpes Sí Es que no No me No me entra En la cabeza Pegarle A un niño Que te acabo de decir Que no sabe Que está bien O que está mal O sea Pero me acabas de decir Que sabe cómo le va a ir Y así aprende Sí o sea Sí aprende Pero Pero porque Pues por los reforzadores Porque está teniendo Consecuencias Porque está viendo Que sus actos Van a tener una consecuencia Muy diferente Es que tenga miedo O que esté ansioso Porque le van a pegar Siento que son Es una barrera Muy Diferentes Son diferentes Las sensaciones Y los aprendizajes Cuando son Por miedo A cuando son Porque te das cuenta Que tienes consecuencias No es lo mismo Consecuencia A castigo Que también se llegan A usar castigos Como cuando Ya no El castigo Creo que es algo Ay no Mejor no voy a decir Porque capaz digo Una tontada Pero Los golpes No Los golpes No Porque Es En lugar De una solución Creo que es Agregarle Otro problema Tensión Ansiedad Miedo Rigidez Me gusta esta Esta característica La rigidez Porque es cuando Ves a un niño Que está así Todos quieren un niño Que no se atraviesa Pero un niño Que no es travieso Que no corre Que no juega No es común No es un niño No es común O sea Si hay niños Que se interesan En otras cosas Que a lo mejor Si ve a otros niños Jugando fútbol No juega Pero tiene sus intereses No es la misma Que un niño Que está así Que se le nota Que le agarras Un 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 hombro Y se pone así Se te ensaca Porque no está acostumbrado O Reacciona Por Los golpes Y yo sé Que alguien por ahí Va a decir No pero es que Una nalgada No le pegas fuerte Es nada más Para enseñarle Como los perros Si Si Pero No Para mí No es la manera Es que hay mucha gente Bueno Siento yo que mucha gente O sea Sentiría Identificada Con que A mí me enseñaron así Y iba a salir bien O sea Yo creo que es un Pensamiento común De que hasta cierto punto A mí me criaron así Pero de verdad Están bien Ah Es lo que voy Pues o sea Vivimos también un poquito Vivimos incluyéndolos Perdónenme Si soy Tampoco sé hasta qué punto Estoy bien O sea Si no tengo algo realmente Que yo no note Pero Al menos no salí Con problemas Que yo veo Que tiene Hay gente Que no Reprimir Que no Castiga Es que la gente Confunde El hecho de que No le hayan pegado Con el hecho que No haya tenido Consecuencias O sea Es Si tú Tuviste una consecuencia Por una conducta Que no estaba bien Puedes No O sea Yo también conozco Gente que nunca Le pegaron Y que tampoco Nunca hizo Cosas malos Que a lo mejor Gente que sí Le pegaron Sí hizo O sea O sea Si es de O sea Es de fuerzas Que algo tienen Las personas Cuando las educan De su manera Es que también Depende De De la grave De la Intensidad Yo creo De De la intensidad De esos golpes Entonces No sé Es que no No creo Bueno No creo que Todas las personas A los que los hayan Educado así Tengan algo grave No no grave Estoy diciendo O sea Algo A lo mejor Algo Algo sutil No sé Algo como Cuando Haces algo Y de repente Estás tú solo Diciéndote Ay que menso Ok Ay Como eres bruto No sé Algo que tú Solito te insultas O tú eres muy duro Contigo mismo Esos que se llaman Perfeccionistas Ya no estoy bien Y no es malo No es malo Ser perfeccionista Pero la perfección No existe Let's face it Entonces No 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 digo Tampoco Que si te pegaron Eres un delincuente O algo así O vas a ir A golpear a alguien Tú también O sea Son distintas Cosas que pueden suceder Pues sí Además que las cosas Que te afectan Que te afectan A causa de tu infancia No van a estar Para toda la vida O sea Tú también Te puedes dar Tú también Te puedes dar cuenta Y Sí Pues Se Es reprimir Y no Se supone que sí Se supone que sí Pues es que eso De reprimir De los mecanismos De defensa Es del psicoanálisis Entonces ya te mencioné Que el psicoanálisis No Pues no tiene Evidencia científica Ok Y no recuerdo Si en la Del conductismo O sea En las que tienen Base científica Si hay algo Parecido a la represión Que diga que por eso Hay cosas que no recuerdas Porque duele Pues sí A lo mejor no recuerdo Por eso Igual a mí no me Fue tan mal Como mi hermana O sea Yo era mucho De castigarme yo solo ¿Sabes? O sea Yo sabía Que mi hermana Entonces nomás Me iba y me escondía Me metía en una esquinita Y me quedaba De que estoy castigado Pero mi hermana Sí salió más rebelde Hasta que una vez Se las arandearon bien Y pues ya Desde ahí se calmó Y ya Es una persona más Es una persona más pasiva Pero no sé O sea Sí No sabes hasta qué punto Le afectó Pero ajá Sí Entonces ¿Cómo Orientarías a las personas En ese sentido? Cuando tienen algún tipo de O sea Al querer De abuso Castigar A su hijo A su Con esto que te menciono Ahorita De los Con los reforzamientos Sí O sea Es como Intentar negociar Es como negociar Con ellos También pues le dicen Educación 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 respetuosa Algo así Positiva Educación positiva Sí creo que Positivo Respetuosa El caso que De eso se trata De no golpear De llegar a acuerdos Va a haber mucha gente Que también dice Que ve A este tipo de Gente Tratando de dialogar Con sus niños Cuando están súper Histéricos que le empiezan hasta a pegar a la mamá y hay mucha gente que dice, güey, a ese niño le va a hacer falta unas nalgadas para que se calme o sea, tú crees que, bueno a lo mejor eso también viene desde un mal comienzo de cómo está educado el niño pero ahí en ese caso ¿qué recomendarías? los niños son muy listos, los niños se dan cuenta de cómo pueden obtener lo que quieren y yo antes, yo misma solía pensar es que los niños son bien manipuladores los niños no piensan en ay, te voy a manipular porque quiero que me des una galleta ellos piensan en ellos, es el egocentrismo, piensan en yo quiero esto, yo lo quiero no, no piensan en nada más quieren satisfacer lo que ellos necesitan por eso lloran, porque es su manera de comunicarlo pero yo diría que cuando ya hay un problema de ese tipo que tienen estas explosiones estos derrinches, y no hay un diagnóstico de por medio porque hay como te digo en el autismo en el déficit de atención por hiperactividad estas cosas son propias del diagnóstico pero si es meramente un problema conductual igual uno no hay distintas técnicas por ejemplo hay una que incluso se trata de ignorar el berrinche es la extinción eso también pasa con los perros es de que es de que no no le vas a hacer caso y es que es muy difícil me ha tocado porque ese berrinche puede durar horas es muy complicado un niño puede estar llorando horas imagínate el desgaste de estar escuchando es un sacrificio muy grande pero que pasa que si ese niño tiene una hora y media llorando y en la hora y media llorando tú le das lo que quiere él va a saber que eventualmente va a llegar lo que él quiere y va a ser más difícil trabajar con esa conducta entonces es un proceso lento lamentablemente yo sé porque hay niños que yo nada más veo una hora al día o tres horas al día y si pienso o sea yo estoy en este ratito con él sus papás están con él todo el día debe ser difícil pero es la es la manera más adecuada para mí la que puede dejar menos secuelas y aparte hay niños que en lugar de funcionar con los golpes se enojan más se enojan más y aumenta ese ese berrinche o igual imagínate que te tiene miedo tu hijo y qué vas a hacer si un día no te tiene miedo cómo ajá cómo pretendes controlarlo cómo platicas cómo te abres con él qué curioso siempre me pregunté eso porque pues algo que se podría decir común no que esté bien o mal bueno no que esté bien bueno hay gente que que convido contigo que considera que tienen pro cómo este tipo de educación con nalgadas o que hayan estudiado contigo que digan a mí me parece bien sí 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 pues me tocó en el en eso precisamente ese argumento que tú dijiste de que a mí me pegaron y yo estoy muy bien sí es que es algo que yo considero también lo dijeron mis compañeros alguna vez en el salón y yo acá no pero la ven aquí sí pero pues qué le hacemos qué curado y ya para cerrar qué opinas de el ve a terapia como insulto ah no muy muy lamentable porque arroba todo twitter medícate medícate loca ve a terapia sí incluso alguna vez tuiteé de eso de que si realmente quieren ayudar a una persona está bien que le sugieran pero no de que ve a terapia es como de que oye no sé cómo te sientes si necesitas algo si hayas considerado ir a terapia no sé hay maneras yo siempre creo que hay maneras para decir la mayoría de las cosas y también hay que tener tratar de tener la mejor actitud porque como te digo hay veces que no te va a gustar lo que te van a decir pero también tienes que tratar de ver en ti o sea si a lo mejor a mí me dicen que creen que debería de ir a terapia o algo no debería de ponerme a la defensiva sino a lo mejor pensar por qué me están sugeriendo esto sí no sé entonces no a mí no me parece buena idea decirle a alguien que vaya a terapia como insulto al contrario se me hace que estigmatiza más la terapia y a la persona que se ponga la defensiva de no yo no necesito ir a terapia pero por qué si yo no tengo nada o sea en letras chicas la frase ve a terapia es estás loco así lo toman es que así está así es así se interpreta todavía sí siento que ha cambiado un poco esa idea porque cada vez me toca ver más pues como dices en Twitter en publicaciones de que ah fui a terapia y me sentí mucho mejor o sentí que florecí o me di cuenta que esto y se me hace se me hace bonito me gusta leer eso yo personalmente después fui con otra psicóloga y también sentí que me ayudó mucho yo también he ido a asesoría psicológica y ayuda mucho pero pero no sé por qué se sigue viendo así o sea hay que son cosas generacionales supongo como todos los problemas que hay ahorita yo siento que esta generación es la buena la que todos alguna vez nos quejamos de que son de cristal o cosas así son las que están rescatando la idea de la terapia son los que están buscando yendo a terapia la ética en el mundo sí la verdad que sí los queremos este fue el podcast que ya existe o no ahora sí o no esperamos que les haya gustado síganos en todos lados denis te pueden seguir en arroba nis delgado m sí en instagram nada más ahí por favor ok vayan y chéquenla si quieren que les recomiende a alguien adelante gracias